Atención todas las emprendedoras y emprendedores, porque vamos a aprender cómo vender por TikTok. Meli, querida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Súper bien. Bienvenida, feliz de poder compartir de nuevo esta semana contigo. Yo feliz de poder estar nuevamente aquí en el matinal. Contenta. No, cada herramienta que nos puedes ir entregando siempre va a ser útil para poder ir creciendo en nuestros negocios, también de manera personal. Así es, la idea es poder no solamente entregarles herramientas, sino tips y estrategias que puedan aplicar desde ya, desde su casa y que puedan, en este caso, poner en práctica y ahí vamos viendo cómo van avanzando. Yo estoy súper atenta, no traje mi lápiz nomás porque después los traspaso, pero anoto cada una de las que está diciendo la Meli, que también pueden buscarte en redes sociales, en MeliDigital. Sí, estoy en Instagram como MeliDigital y también en TikTok o también pueden encontrar mi canal de YouTube como Emprendete Digital. Buenísimo, así que ya, vamos Meli, yo la alumna está lista. Está lista, como dejamos, en este caso, la clase anterior, porque vamos a verlo como una clase. Hablemos de clase ya. Como si fuera una clase, sí, estuvimos hablando sobre lo que tenemos que tener en cuenta con nuestra marca personal para poder arrancar, para poder, en este caso, iniciar con nuestro negocio en redes sociales. Y el día de hoy vamos a compartir algunos tips de una de las redes sociales y uno de los canales digitales que están así como en boom, en este caso, que es TikTok, y Reels. Todo el mundo quiere estar en TikTok y Reels. Quiero sacarme el estigma de que TikTok es solo para disfrutar. ¿También podemos vender a través de TikTok? Exactamente, sí. En este caso, TikTok, como tú lo dices, es una red social que se nota y se ve que es más de entretenimiento. Claro. Que de vender, de bailar, del desafío. Claro, pero yo creo que cuando empezamos a entrar como los millennials, así como que ya no eran tanto los chicos que estaban bailando. Ahora todos estamos utilizando esta red social para educar, para entregar valor, para, en este caso, muchas personas están buscando TikTok para aprender. De hecho, se ha dicho que TikTok está superando a Google como buscador. En este caso, que las personas están prefiriendo buscar un contenido de valor en TikTok que desde Google. Así que, para que lo tengan ahí en cuenta, si ustedes creen que TikTok solamente es para bailar, para ver gatitos, para contar chiste, no. Tú puedes aprender en TikTok, tú puedes comprar y conseguir clientes en TikTok. ¿Cómo lo hacemos? Suena bonito, pero ¿cómo se hace? Suena super bonito. Bueno, yo creo que principalmente tenemos que tener en cuenta el público. Sabemos que en TikTok y en otras redes sociales, como por ejemplo Reels, está entrando mucho público muy joven, de 17, 18 años, y que uno suele pensar quizás que ese tipo de público no es el mío, pero yo creo que en este caso, en esta red social, como cada vez van entrando más personas que están dentro quizás de nuestro target, tenemos que definir si esa persona o ese grupo de personas está ahí en TikTok. Y yo te puedo decir que desde ahora sí está. Entonces, yo creo que empezamos por definir bien a ese público al cual yo quiero llegar y cómo quiero llegar. O sea, bueno, eso yo creo que es transversal a cualquier estrategia de, ya sea de cualquier red social, y también de plantearnos en venta directa, o sea, saber a quién vamos a llegar es cómo le vamos a hablar. Exacto, cómo le vamos a hablar es clave, porque cada persona o a cada público uno llega con un lenguaje y una forma de comunicar diferente. Es decir que, no sé, yo te voy a decir nuevamente sobre mi alumno abogado, y él también tenía esa duda de si podía llegar a esta red social y se dio cuenta de que con su forma de ser, con su forma de comunicar, con su lenguaje de comunicación, está llegando justamente a su público. Y ya me dijo, Meli, desde TikTok ya cerré mis tres ventas en tres clases, ¿sí? Maravilloso. Entonces, y para él era como algo imposible porque él es una persona que ya se considera una persona muy grande, muy adulta, como para estar en esta red social y se llegó tremenda sorpresa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya después de que tú tienes identificado que ese público está en esta red social, tienes que preparar un plan de contenido, un plan estratégico. No se vale hacer las cosas porque sí, porque entonces yo ahora voy a hacer un video de qué lo hago. No, hay que preparar un plan. Entonces, yo te recomiendo que hagas o armes una lista en un Excel o también en una agenda, si te ves más fácil y que puedas escribir todos los problemas, miedos, dolores, frustraciones, deseos, anhelos que tú puedes solucionar o que tu producto soluciona. Una vez que tú ya tienes identificado, por ejemplo, yo enseño temas de comunicación y oratoria. ¿Cuál es el principal problema de la persona que no sabe hablar en público? Miedo. Miedo. Miedo, nerviosismo, ansiedad, desconfianza, no se siente seguro. Entonces, yo voy anotando todos esos problemas y a partir de esos problemas voy yo a dar la solución. Y esa solución se convierte en el contenido. Mira ya. Ahora, llevémoslo a un, no sé, por espectro de una venta de un producto. Perfecto. Por ejemplo, mermeladas. Para hacerlo como bien, ya. Ya. Yo vendo mermeladas. Mi lista va a tener las necesidades de la mermelada. O no sé. En este caso, la idea es que como estamos hablando de un producto que es como alimento, entonces quizás hay muchas recetas que se pueden hacer con mermelada, ¿o no? Claro. Entonces, podemos, por ejemplo, empezar con un contenido dando tips y consejos de comidas que se pueden, en este caso, hacer con mermeladas algunas recetas. En este caso, la idea es poder involucrar el producto en todo momento. Mira. Y que se vea delicioso todo. ¿Viste? O sea, estoy tratando de hacer similar. Por ejemplo, ¿no vamos a hacer la venta, compra esta mermelada? No. Si no, usted necesita esta mermelada porque necesita, si quiere hacer esta receta, necesita la mermelada. Así es. ¿Esa es la vuelta? Exacto. Que el producto esté presente. Voy aprendiendo mermelada. Porque es que esto es algo que, mira, lo que acabas de decir es, tú, es muy importante y lo quiero decir aquí, que en redes sociales como TikTok y en Reels, el vender de manera directa no funciona. La gente le va a huir a que tú vayas a decir, esta es mi mermelada, cuesta tanto, la tengo en promoción. No. Mejor muestra los beneficios y qué es lo que puede hacer ese producto dentro de ese contexto del video. Entonces, por ejemplo, yo veo personas que muestran como su día a día preparándose un alimento, personas que venden, por ejemplo, ropa y muestran como cómo se combinarían esta blusa. Entonces, las personas en los comentarios, ¿y dónde la compraste? ¿Dónde la consigo? O sea, es un vender sin vender. Está, es un vender sin vender. Exacto. Que es lo que podemos hacer y eso lo podemos llevar a cualquier tipo de producto o servicio. Eso lo podemos llevar a cualquier tipo de producto o servicio. Aquí lo importante es que haya presencia, es que haya una comunicación efectiva, que haya una estrategia y que las personas sientan que eso que le estás entregando es como lo que yo estoy necesitando, lo que estoy buscando. Entonces, hay muchas personas que de alguna manera ven algo en TikTok, ven a una persona quizás de hecho hasta bailando con un producto o mostrando el producto o tomándose el producto, usándolo y de alguna manera le llama la atención como dónde lo consigo, dónde lo puedo comprar. Pero si también quieres hacer venta directa, también puedes hacer un llamado a la acción directo, diciendo que ese producto o ese servicio lo pueden encontrar en el link de tu biografía, porque TikTok tiene esa opción de poner un enlace en tu biografía para que cuando hagas un llamado a la acción, las personas vayan a darle clic a tu página de venta o a tu canal de WhatsApp. Claro, hacerlo. Oye, ¿hay algún logaritmo asociado en TikTok que podamos utilizar a nuestro favor? ¿En qué? ¿Como alguna forma, no sé, algún enlace, algún llamado, algo que podríamos utilizar a nuestro favor? Bueno, desde... ¿Para aumentar visualizaciones, por ejemplo? Claro, en este caso entender principalmente el algoritmo y cómo funciona el algoritmo de TikTok. La verdad es que tenemos una ventaja súper gigante todos los que estamos haciendo contenido y es que TikTok permite, en este caso, que nosotros con nuestra marca y nuestro contenido podamos llegar a una gran cantidad de personas. Entonces, una recomendación es tratar de llamar la atención en los primeros segundos para que el algoritmo de alguna manera entienda que ese contenido es interesante. Por ejemplo, con un buen título, ¿sí? Ya. Cinco cosas que no sabías sobre, dos consejos que te voy a regalar para que logres hacer esto, ¿sí? Pues como que son títulos muy llamativos que la gente cuando lo vea le genere curiosidad y diga, yo necesito seguir viendo este video. Y cuando tú logras captar la atención en los primeros segundos, sin duda, el algoritmo dice, ok, este video es interesante, vamos a dejar que lo sigan viendo y se lo va mostrando a más personas. O sea, que los cinco primeros segundos son claves. Los tres primeros segundos son claves. Los tres primeros segundos son claves. Y ni siquiera tiene que ser solamente el título, sino el cómo tú entras como con un, no sé, algún objeto llamativo, alguna curiosidad, como un, como sé, visualmente que se vea algo llamativo y que entres de una manera distinta. Porque dentro, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Melisa Quiñones, yo soy asesora de Marc. Eso no. Entrar directo al grano. Captas la atención, le das lo que quiere la persona y sin duda las personas van a seguir viendo hasta el final. Porque cuando ganas reproducciones, vas a tener más ventajas. Claro. ¿Cómo harías ese llamado, esos tres primeros segundos, en vez de decir, hola, soy Meli Quiñones? Como te digo, puedes entrar directamente, si eres una persona que ya tienes como un contenido, puedes entrar con buenos títulos, ¿vale? Llamando la atención con un título impactante, como lo dije. Cinco consejos para hablar en público, los errores que estás cometiendo, cómo preparar este alimento con una mermelada, o sea, como que vaya al tiro. Y sea al tiro. Claro, es como los títulos de, bueno, también lo sino vamos a YouTube, siempre los títulos, cuando uno los ve en YouTube o en las miniaturas, llaman la atención y eso hace que la gente quiera verlo. Y si tú, por ejemplo, dices, no quiero salir en el video, trata como de que visualmente lo que muestres, el producto, se muestre de manera impactante, que llame la atención, ¿sí? Entonces hay personas que quizás pueden, en este caso, mostrar su producto, digamos, directamente con la mano o jugando con el producto, mostrándolo de buena manera atractiva, que haga que la gente quiera seguir viendo el video. Perfecto. ¿Qué otro tips, Meli? ¿Qué otro tips en TikTok? Importante, importante es, en este caso, mantener una buena interacción con la audiencia. No se vale en TikTok, en este caso, digamos, dejar el contenido y que este solo ande, no. Hay que estar atento a lo que está diciendo tu audiencia, a los comentarios. En este caso, es una manera de escuchar a la audiencia, de decir, mira, este es mi contenido, también participa en él, porque en TikTok el contenido es de todos. Entonces trata de que si la gente te deja preguntas, responde las preguntas claves que respondan a otras preguntas de tu audiencia. Es decir que tú, a partir de una pregunta de un usuario, puedes crear un contenido. Y esa es una ventaja que tenemos en TikTok, que sale como el globito, no sé si lo has visto, el globito de la pregunta del usuario. Y eso invita la curiosidad a las personas que van a ver el video. Entonces, escucha a tu audiencia para que así estas personas también, de alguna manera, se animen a seguir comentando. Porque cuando la gente comenta, interactúa, también favorece al algoritmo. También se va generando más visualizaciones. Exactamente. Y bueno, vamos con otro tip. Bueno, vamos con otro tip. Bueno, ojo, que todo lo que yo te estoy enseñando aquí sobre TikTok también se aplica para Reels. Recordemos que Reels es una copia de TikTok. Claro. O sea, hablando de Instagram, por ejemplo. Hablando de Instagram Reels, exacto. Entonces, otra recomendación que te puedo dar es que, en este caso, mantengas una frecuencia con el contenido. Recordemos, y yéndonos un poco hacia el algoritmo y cómo funciona el algoritmo de TikTok, en este caso, lo que busca es mostrar tu contenido a personas que no te conocen. A diferencia de otras redes sociales, que tu contenido se muestra solamente a tus amigos. Y eventualmente lo pueden ver personas a través de los hashtags. Pero en TikTok, tu contenido va a aparecer a un público que no te conoce. Se va a aparecer en el para ti. Entonces, tú tienes que tratar de crear una X cantidad de contenido, digamos, dos videos por día o tres videos por semana. Es decir, que haya una constancia y que haya una frecuencia. No se puede dejar abandonado por mucho tiempo. ¿Hay alguna hora, Meli, en que sea más llamativo publicar un video? Mira, yéndonos a la lógica, yo no digo así como que hay un horario específico. Como que este es el horario, ¿no? Sino que yo te puedo decir, desde mi experiencia, el mejor o los mejores horarios son en el que, lógicamente, las personas están más activas. O sea, las personas normales, ¿no? Digamos, cuando estamos después de salir del trabajo, en horario de almuerzo. Los horarios pic, si podríamos llamarlo. Y yo te puedo decir que cuando yo he hecho muchas pruebas, porque mi cuenta de TikTok es una... Más allá de que sea solamente mi cuenta, es un laboratorio donde yo hago muchas pruebas para poder ver cuáles son los errores que cometo, qué otras cosas puedo hacer. Y me he dado cuenta que cuando yo publico como entre las 19 horas hasta las 9 de la noche, 9 de 11, ahí es donde mantengo como el mayor cantidad de personas que le dan likes, que reproducen. Entonces, yo creo que uno de los mejores horarios está entre las 18 horas y las 11 horas. Pero te recomiendo que siempre revises el horario del país en el que tú llegas. Por ejemplo, yo estoy acá en Chile y el 37% de mi audiencia está en México. Y hay un horario de diferencia. Entonces, yo apunto más bien al horario de México. Perfecto. O sea, ahí hay que fijarse también. Ya. No, es un tremendo tip para poder publicar. Sí, por supuesto. Eso es clave. Todo lo que te podamos enseñar aquí es clave para que tú tengas éxito. Y otra cosa importante. Ya, demo. La música. La música y los hashtags. Porque TikTok nace desde la música. De hecho, su símbolo es música. Claro. Entonces, sí o sí, en tus videos yo te recomiendo que uses música. Sea que la uses con todo el volumen o que la uses solamente para que se vea de alguna manera. Que se escuche como de fondo. Pero trata de usar la música que está en tendencia. Porque como TikTok le da relevancia a la música. Entonces, si tú usas una música que está en tendencia, que está como que todo el mundo la está usando. Las probabilidades de que tu video se viralice van a ser un poquito más altas. No es que va a ser como que la música va a ser magia. Pero va a ser un aporte. Va a ser un aporte. Entonces, tenemos el horario, la continuidad de realizarlo, el llamado a la acción en los primeros tres segundos. Y la música, utilizar la de tendencia. Y la música. Buenísimo, Meli. Por lo menos, ya tienen una forma de empezar y de comenzar a visualizar sus videos. Ya sea para ventas de servicios o de productos o de su marca personal también que es importante. Así es. Es decir, tenemos ahí una gran herramienta que nos está también ahorrando dinero a algunas personas. Y la idea y algo importante que les dejo como consejo es que traten de divertirse, traten de pasarla bien. No se aceleren. No es como que, es que si no me viralizo, no. En algún momento se puede llegar. En algún momento va a pasar. Claro. En algún momento te llevas la sorpresa de que tienes 500.000 reproducciones y con ellos te traen hasta 5.000 seguidores. Maravilloso. Gracias, Meli, por traernos todos estos tips y estos datos. Pueden seguir a Melisa Quiñones en Meli Digital en sus cuentas de redes. Sí, en TikTok y en Instagram y en mi canal de YouTube como Emprendete Digital. Emprende Digital. Ahí estamos revisando tu Instagram para que puedan seguirte, hacer todas las consultas y también en TikTok. Feliz de haberte tenido nuevamente hoy día, Meli. Muchas gracias, Carolina. Feliz día a todos y gracias a todos por estar invitándome a este programa porque estoy feliz de poder compartir este conocimiento. No, feliz también. Y que nos saludos a México, que están viendo a la Meli. Así es. Así es.